¿Qué onda? Chau, soy Aecho, traigo nuevo para el canal, estamos aquí en Overwatch, vamos a estrenar la skin de Widowmaker, la de Paviatlón, creo que estoy con mi amigo Excellent Motion, va a ir de Winston, le pedí a un Reinhardt pero me dijo que no, prácticamente me mandó al carajo, pero bueno, vamos a estrenar también la de Ashe que aquí está, pero ahorita toca Widowmaker, este skin que en verdad no sé si sea como para legendaria, cambia muchísimo Widowmaker, sí está muy padre el skin, pero pues en realidad no es algo algo tan relevante, wow, un skin como la de Junkrat, como la de Mercy, son skins yo diría que un poco más normales, pero bueno, vamos a ver que tal estamos aquí en este, a ver que tal nos va, llevamos un Winston, ahí está un Hammond que se quedó ahí atorado, pues bueno, tiro al blanco, ok, nos llevamos a este, excelente, buen, 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 toma, uh, muy buena, eh, el Genji ni se la esperaba que estuviera ahí, ok, vamos a ver, falta, ok, estamos capturando el puntillo, vamos a entrar a darle, ok, le dimos, le volvimos a dar, es como tiro al blanco, eh, ojo, 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 hemos echado por acá, no, no me des Speedbooth, dame vida, por favor, ojo, 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 muerto, muerto H, me cayó el Reaper por atrás, pero bueno, no importa, vamos bien, vamos, 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 empezamos bien, empezamos bien, vamos a ver que tal, se salvó, eh, se salvó porque ese era un tiro perfecto, ojo, 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 vamos a ponernos aquí, uno, dámelo, dame el gancho, dame el gancho, el Hammond está super free, nadie le hace focus, estamos muere y muere, sí, sí, está super free, vamos a ver que tal, porque igual, Widow no la juego para nada, la juego muy poco, pero en mi cuenta principal no la juego casi nada, uh, el Gengie se la llevó sin deberla ni temerla, eh, está muy tocado el Hammond, ojo, 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 eso no me tuvo que ver, ya no me veías, ya no me veías, pero bueno, vamos a ver que tal, se viene Bob con todo, vamos a intentar matarlo rápido, hecho 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 listo se curió bob bob también es muy bueno es en verdad yo creo que es una de las ultimate más 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 usadas o más este que les puede sacar mucho más provecho si lo avientas en el punto exacto puedes sacarle demasiado provecho demasiado 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 provecho a este le cortamos la última y el ripper rico ni yo me lo esperaba la verdad aguas con hansete muere hansete ok y ahí traigo el tino traigo la precisión rica mátalo mátalo con genji y con nash vamos 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 a ver esperemos que si podamos mantener el puntillo le falle a a hanzo ojo 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 bien ok muere h jeje super entretenida disparando la lamina que nunca le dio muere harto ojo ese tiro si lo tuvo que haber dado la skin me gusta porque rosita y a mí me mama y me gusta muchísimo el rosa entonces es por eso que es que cuando juego wido no debo de hablar es el talle que no debo de hablar de poner más más este Concentrarme más concentrarme mucho más porque si es medio si es estar estar muy ojo no me va nadie más nos van a ganar ok primer punto perdido pero bueno con les digo el skin de wheel maker me encanta porque bueno no me encanta me gusta porque es rosita no entonces eso le da un plus a lo que me guste sea porque no me gusta mucho el color rosa entonces el detalle es que me gusta por eso pero en sí no creo que hubiera valido la no hubiera no es válido o no para mí no no le daría la rareza de legendaria porque es un skin yo creo que si cambia más que nada por el casco el peinado pero pues en realidad no no le veo mucho mucho de legendario pero bueno hay muchos skins que en realidad no parecen legendarias y son legendarias no o muchas épicas que deberían ser legendarias y terminan siendo épicas no entonces vamos a subirnos aquí arriba he visto que aquí las menguidos se suben aquí y destrozan y yo no llegué entonces vamos a ver aquí el genji ok ok ya te vengue gracias gracias el super margen si si te sirven a tus habilidades para dar ajá y te fallo muchas balas eh si sejan todavía muchas flechas ojo muerto un toque muerto 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 ojo está ahí arriba eh la alcancé a ver ahorita de rebajo mucho mejor ojo 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 me voy voy a curar me voy a ir a curar si he estado un poco tengo que estar más callado con Guido porque en realidad si me cuesta mucho trabajo Guido Maker no tengo la puntería de Kepri que me gustaría tenerla verdad que me gustaría tenerla pero no la tengo entonces el detalle que uy gracias este que me gustaría tenerla para poder destrozar con Guido Maker pero pues como no la tengo pues hay que ponernos un poquito más concentrados para poder matar más fácil no mira aquí adiós Mercy excelente bueno no es mi adiós eh la mató Lucio pero bueno creo que podríamos capturar este puntillo y ganarlo o sea fácil sin que ellos lo capturen toma Guido toma Guido eh toma Genji ya ni me acuerdo los nombres o sea estoy hasta de ese uy se viene Hamon si Joe la ratilla muerto Hanzo excelente hay que tener cuidado con Rosco Mercy Mercy ojo uuuh si se la pego soy dios no soy dios soy un simple mortal que no puede jugar con Guido Maker como le gustaría porque no le dan skins a D.Va a Rosco a Zarya a a diferentes porque no porque nada porque nada a héroes que no ocupo ese detalle pero bueno no importa igual mañana traeremos este la skin de uuuuh uy adios Genji con todo tu ulti como les digo que mañana también traeremos skin de Symetra que nos tocó y iremos así probando las que los más hayan salido que es la de Bastión y la de Ashe y me salió también la de Reinhard entonces tenemos que probar esas tres épicas y nada nos faltarían tres que es la de Zarya la de Lucio y la de Mercy igual con Mercy vamos a sufrir como nunca hemos sufrido entonces vamos a ver que nos toquen pronto para poderlas estrenar lo más rápido posible aquí en el canal y como les digo la skin está muy 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 padre me perturba un poco verla tan 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 tapada a Widowmaker no 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 si no supiera que es Widowmaker no sabría quién es porque hasta el traje se parece que está como flojo como que se ve muy gordita no sé no sé a lo mejor no sé está rara pero bueno la arma sí está muy padre la verdad la arma sí está muy 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 padre y como les digo la skin como es rosita pues me gusta no el Lucio se la llevo otra vez sin deberla ni temerla vamos a irnos antes de que nos maten porque había llegado la rata entonces hay que apurarnos no pues ellos están limpiando acá tenemos a Hamon muere Hamon suelta la Widowmaker por ahí no la veo creo que está del lado derecho arriba qué voy a hacer me voy a ir no 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 se va a meter uuuh voy a intentar darle la Widow a la Mercy adios Hamon jeje muy buena Lucio eh ahí está la Widow del lado derecho arriba muerta 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 ojo con Genji ojo con Genji no me mates Genji puede ser ya ves llegaron y nos destrozaron está aguantando muchísimo Lucio ahí eh ahora tienes mi atención vamos a ver qué tal ojo ojo toma Hamon toma ok no he matado a nadie toma Widow uuuh muy bueno me quedo caído tantito es porque estoy concentrado no 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 Hamon no Hamon no vengas por mí toma Hamon ok ojo corre muere 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 ok GG ganamos muy bien una partida en verdad yo creo que decente no perfecta no buena no nada de eso no nada espectacular pero ya se estrenó la skin de Widowmaker entonces vamos a a ponerle una palomita a esta skin al igual que la de Junkra nos falta la de la de Ashe la de Reinhard y la de Bastion que vamos a traerlas próximamente en el canal y bueno si el vídeo te gustó espero que te suscribas des mucho like me sigas en todas mis redes si te comportas con todos tus amigos conocidos con toda la gente conozcas actives la campanita y yo te veo en el siguiente vídeo con más mi amigo salió eh vamos a dárselo y yo te veo en el siguiente vídeo con más mmmm y Gracias por ver el video.